Bienvenidos un día más a otro Nintel Leaks Direct. Estamos muy agradecidos con que nos estéis brindando un año de tanto apoyo tanto en nuestros vídeos de YouTube como en nuestros contenidos creados en otras redes sociales. Hoy tenemos novedades importantes que comentaros sobre el futuro del canal. Sin más dilación, paso el testigo a mi compañero para daros las noticias. Como sabéis, a principios del 2021 nos unimos en la plataforma de Twitch, creando múltiples eventos, además de colaboraciones con otros usuarios de la plataforma y también nos establecemos una serie de objetivos en cuanto al alcance de la marca de Nintel Leaks, llegando a establecer una comunidad fuerte y unida con más de 3.000 personas allí. Después de varios meses creando contenido en esta plataforma, desde Twitch empezaron a realizar una serie de cambios que empezaron a asfixiarnos como creadores de contenido y esto acabó en nuestra retirada oficial de la plataforma memorada en octubre de ese mismo 2021. Hemos decidido que vamos a reactivar el canal de Twitch este mismo mes de abril, pero no seremos nosotros quienes estarán al cargo de la creación del contenido. Como sabéis, en el pasado hemos buscado a una persona que se uniese al equipo de Nintel Leaks con el fin de traer mejores contenidos sin dejar obviamente nuestro lado diferenciador del resto de creadores en todas las plataformas. Por eso, hoy os presentamos a la nueva integrante de Nintel Leaks. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mireyu y nada, en primer lugar deciros que me alegro mucho de entrar en esta familia tan bonita que habéis creado, esta comunidad tan guay. Para los que ya me conozcáis y sabéis que soy una obsesionada de los videojuegos, sobre todo Pokémon y también Zelda. Bueno, en el canal de Nintel Leaks me gustaría también subir un poco de variedad, hacer sobre todo Just Chatting también, para poder interactuar con vosotros y conocernos más. Me gustaría subir varios juegos de Nintendo como Mario Strikers, también podríamos hacer algo divertido con el Switch Sports, ya que como tiene control de movimiento y tal, podría ser gracioso de ver en Twitch. Y eso, sobre todo, ver lo que más os gusta a vosotros y lo que más me gusta a mí streamear. Eso no quita que no pueda subir Pokémon o pueda subir Zelda también en el canal. Es ver un poco lo que nos va gustando a tanto vosotros como a mí. Sobre todo eso, tener un poco de feedback en los streaming y conocernos todos un poco. Así que nada chicos, espero que os guste lo que hago y que estéis contentos con el cambio. Mireyu será la representante de Nintel Leaks en Twitch de ahora en adelante. Esperamos que disfrutéis de su contenido. Por nuestro lado, no dejaremos de tener directos en la plataforma de YouTube, además de que muchas veces nos pasaremos por sus streamings a jugar con vosotros, a hacer podcasts y diferentes contenidos como directos mensuales que hacíamos ampliables junto a ella. Así que recordad que estamos allí y podéis apoyarnos de manera mucho más cercana también en Twitch. Como bien decíamos este mismo mes de abril, Nintel Leaks vuelve a Twitch y al igual que en el pasado tendréis resubidos en YouTube todos los directos en el canal de Nintel Leaks Direct. Recordad que podéis apoyarnos suscribiéndoos a Nintel Leaks, tanto en YouTube como miembros del canal y ahora también en Twitch, bueno siempre lo habéis podido hacer con Twitch Prime, Amazon Prime, lo que tengáis y también regalando suscripciones o todo lo que queráis allí, bits y otras formas de apoyo. Además, como llevamos ya dos años creando contenido en YouTube y ya hemos llegado a los 15.000 suscriptores, aquí empieza una nueva etapa con nuevas metas y pequeños cambios en el que estamos todos avanzando y este es uno de los primeros pasos. Poco más por comentar en el Nintel Leaks Direct de hoy, esperamos que os haya gustado la noticia y nada más de que nos acompañéis a todos nosotros en esta nueva aventura y recordad también apoyar a nuestra compañera Mireia en el canal de Twitch. Esperamos que os hayan gustado las novedades, nos vemos en la próxima. Antes de irnos, un anuncio más. 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 ¿Y? ¿Nos estáis... Espera, espera, espera un momento. No Hoy tenemos novedades importantes Que comentaros sobre el futuro sin canal Sin canal Guay Se acabo Se acabo el canal A tomar por culo Dale otra vez Mireyu será la Además como llevamos ya dos años Creando contenido en Youtube Y casi estamos al Bueno no, tengo que cambiarlo Esperamos que os hayan gustado Todas las novedades Nos vemos en la próxima Esto no es buena idea Es el final La verdad Ya está Vamos a volver a decirlo A ver Ya tienes que hacer lo de Lo del este Lo de un anuncio más A cada noticia y stream Nos vemos en el canal Nitenlix Nitenlix Web de confianza Para temas de Nintendo Nitenlix Nitenlix De los mejores directos y videos del momento De los mejores directos y videos del momento Tienen que hacerle el video No 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 No